Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Documento indica lo recibido por los expresidentes Lobo y Hernández, al obtener dos millones de dólares del narcotráfico por dar protección y dar cargos en la administración pública. En el país, lo cual permite saber que el gobierno viene desempeñando una corrupción por muchos años, también vinculados al narcotráfico, donde se ha desarrollado una estructura que aún en manos de los actuales dirigentes del pueblo hondureño, nada se detiene. Parece ser una herencia de la cual todos obtienen beneficios y poder. Así siguen haciendo común el día a día del país hondureño. Dicho documento hace saber las barbaridades de alcaldes y narcotraficantes que tenían muchos vínculos con figuras políticas de alto rango. Coquejoy y el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, trabajaron juntos para obtener dos millones de dólares en ganancias del narcotráfico. Esto cambia de protección de Alexander Chanderdón, del arresto y la extradición. Y nombraron un miembro de la familia de Ardón identificado como CW1 a un cargo en el gobierno. Nombró a CW1 como director de Fondo Vial, institución de infraestructura en el país. Hernández se asoció con Giovanni Fuentes Ramírez, un narcotraficante hondureño que ayudó a producir y transportar cargamentos de cocaína para los cachiros. Parte de estos narcóticos eran elaborados por Tony Hernández, especifica la misiva. Según las acusaciones antes de las elecciones presidenciales de 2013, Juan Orlando solicitó y aceptó en privado millones de dólares de narcotraficantes y malversó fondos del gobierno hondureño para su campaña. Antes de las elecciones de 2013, Chanderdón gastó aproximadamente 1.5 millones de dólares en drogas, con el fin de sobornar a políticos en Copán para que apoyen a Juan Orlando en la campaña política. Tras el soborno, el cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán, utilizó a Honduras como un importante punto de transbordo entre los laboratorios de cocaína de Colombia y el cártel controlaba territorio dentro de México. El papel de Juan Orlando Hernández era de protección del paso de la droga. El documento en poder de la Fiscalía reveló que antes de las elecciones presidenciales de 2013, Otami recibió dinero de la droga de Jankel Rosen, tal político del Partido Liberal. Se da a conocer los nexos ocultos de las amistades que muchas veces ha negado el exmandatario Juan Orlando Hernández, alias Ho, tras verificar dichos vínculos que ha tenido el expresidente, expresando su inocencia de todos los cargos y pruebas que poseen en su contra, tanto como la Fiscalía y la Corte del Instituto Sur de Nueva York. También en pocos meses estarán en libertad socios de los líderes del cártel Los Valle Valle. En imágenes se aprecia el gran vínculo de Ho, con Miguel Arnulfo Valle. El exagente de la Agencia de Administración de Control de Drogas, DEA, Steve Ballou, una imagen correspondiente al Mundial de Sudáfrica 2010, donde aparece el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, con Miguel Arnulfo Valle, narcotraficante de Copán, que purga una larga condena de 25 años de prisión en Estados Unidos, junto a su hermano Luis Alonso Valle. El exagente trabajó en varios casos de narcotráfico entre los años 2013 y 2018. Durante nuestras investigaciones tuvimos múltiples fuentes, que consideramos creíbles, que decían que el hermano del expresidente, Tony Hernández, recibiría sobornos de los carteles en nombre de aquel para permitirles continuar operando en el país, dijo Ballou. Según indicó, fue el mismo capo hondureño el que les mostró la fotografía donde aparecía abrazado con el expresidente hondureño durante el Mundial de Sudáfrica 2010. En los apuntes que se conservan de este interrogatorio, hechos a puño y letra del exagente, se indica si el presidente estaba presente cuando hablaron de 7.000 kilos. Miguel Valle afirmó que el presidente sabía que ellos eran narcotraficantes en Honduras. Cuando el presidente estaba considerando la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos, recibimos información de los Valle, los Montes y los Cachiros, además de otras organizaciones, estaban uniendo recursos para derribar el helicóptero del presidente cuando estuviera a bordo, señaló el exagente de la DEA. Delitos comprobados, los cuales ya existen en la Corte Nueva York, se remiten y se extiende un nuevo documento con más pruebas culpatorias en contra de los imputados que serán expuestos a la mano de la justicia estadounidense. El 28 de septiembre, donde se verán las caras de los acusados, Juan Carlos Bonilla, el exjefe de la Policía Nacional, el exoficial Mauricio Hernández Pineda y el expresidente Juan Orlando Hernández, donde estarán los cuatro testigos claves y documentos y pruebas contundentes, además de dispositivos móviles con ciertas informaciones que están en poder de la Fiscalía. Se ha presentado nueva documentación por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos, en el caso contra Juan Orlando Hernández, contra Juan Carlos Bonilla y Mauricio Hernández. Específicamente contra el caso de Juan Orlando Hernández se han presentado pruebas. En uno de los documentos, la Fiscalía manifiesta que el caso de Giovanni Fuentes Ramírez, ya con sentencia en marzo de 2021, presentó varios delitos que fueron comprobados y para lo cual se le dictó sentencia. Y vincula a los tres acusados, a Hernández Sabonilla y a Hernández Pineda, en algunos delitos que estaba involucrado Giovanni Fuentes Ramírez. Washington acusa a Juan Orlando Hernández de haber convertido a su país en un narcoestado y el punto más importante de trasiego de cocaína en el continente. Presentado ante la corte neoyorquina, empezaron a surgir más revelaciones sobre su dinero. Los asocios criminales que hizo mientras fue presidente y su conflictiva relación con Estados Unidos. Una de las más relevantes. Hub, como se le conoce en su país, dice tener acceso a 3 millones de dólares para pagar una eventual fianza, a pesar de que se supone de que todas sus propiedades y activos financieros han sido congelados en su país. Ese recorrido como diputado y luego presidente del Congreso Nacional, su consolidación en el poder ejecutivo bajo rumores de fraude y su reelección ilegal como presidente, lo convirtieron en el hombre más poderoso de Honduras. Como si de movimientos de ajedrez se tratara, debilitó el Estado de Derecho, la funcionalidad de las instituciones, concentró los tres poderes del Estado y al tener el control total, facilitó negocios ilícitos y normalizó la corrupción e impunidad. Según la Fiscalía de Estados Unidos de Norteamérica, recibió sobornos de líderes del narcotráfico para financiar sus campañas electorales. Estas investigaciones detallaron que estuvo vinculado al tráfico ilícito de drogas y armas desde 2010. Nos vemos en un próximo reporte.